Bueno, como veis en la miniatura, ya estoy aquí otra vez y os traigo una novedad de Mercadona Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, realmente no es una novedad, son dos Lo que pasa es que hay una que no la he comprado, que también os voy a hablar de ella Y os voy a decir por qué no la he comprado, os voy a dar todas las explicaciones pertinentes Y que se me ocurren porque son así Pero lo que sí he comprado ha sido esto de aquí Que como podéis ver está sin abrir, que ahora le vamos a quitar el plástico en un segundo Y lo vamos a probar Y esto tan mono, es una mini paleta de sombras de la marca Deli Plus, ¿vale? Viene nueve y lo vamos a abrir ya ¿Veis, eh? Bueno, se me ha quedado la mitad Como siempre he tenido que ir al pueblo de al lado porque aquí no estaba Y me ha tocado irme al otro pueblo, como siempre Porque yo hago así, digo, voy aquí Tenía que comprar unas cosillas que me hacían falta Y digo, bueno, voy a mirarse esta No estaba Y he dicho Me toca ir al pueblo de al lado Pues nada, al pueblo vecino Que es donde estaba, ¿vale? He entrado y la he visto y he dicho, me la llevo Como veis tiene este packaging así tan bonito Bastante durito, ¿vale? Os tengo que decir que está hecha en China Porque lo pone aquí atrás Y la trae para Mercadona We Colors Que son de Barcelona Y es así, ¿vale? Tiene el mismo packaging Que esto de aquí, evidentemente Porque es la Cosmic esta Deciros que estoy súper contenta con este iluminador Lo estoy usando muchísimo Me están cantando Este año sí que Mercadona con iluminador ha dado en el clavo Las brochas También tengo que decir Que las estoy utilizando Un montón Tengo aquí el pack Y tengo aquí el He cogido las cuatro Para utilizarlas ahora Que ya las he limpiado ¿Vale? Bueno Vamos a abrir la paleta de sombras Que hemos venido aquí a hablar de la paleta de sombras No de todo lo demás Y, ¡ay, qué bonita es! Son muy chiquititas Son muy chiquititas Pero Son muy bonitas Eh... Sí, que es verdad que yo siempre digo Más de la misma, más de la misma Bueno Pero si Mercadona hace una cosa bien También os la pienso decir, ¿vale? Por eso la he cogido La he cogido porque Me ha aparecido unos tonos Que se pueden hacer muchas cosas con ellos Y Me han gustado, ¿vale? Yo la vi en un vídeo de una compañera Y no se la he visto de momento a nadie más Trae un min espejito aquí ¿Vale? Lo veis ahí, el espejito Ahí Que no os deslumbre aquí En esta parte Y vienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tonos de sombras Tenemos desde un Como podéis ver aquí Bueno, os voy explicando Os voy diciendo Claro, os viendo Tenéis aquí un tono como vainilla Sí Este es un tono como Es un marrón Para transición Puede ir muy bien Aquí tenemos un dorado brillante Este es mucho más Con mucho más glitter Este rojo me gusta mucho Que seguro que lo voy a usar Aquí tenemos otro dorado Pero más claro Aquí tenemos una especie de rosadito Salmón Así también brillante Aquí tenemos una especie de rojizo También con brillantito Y aquí tenemos una Que es como si fuera un gris humo No llegaría a decir que es negra Pero Puede ser negra Pero bueno La vamos a probar Bueno Como os decía La vamos a probar Que así es como se sabe Si las cosas sirven o no sirven Pero Antes de probarla Os voy a comentar Lo que no he comprado Lo que no he comprado Ha sido las pestañas postizas ¿Por qué? Os dejo una foto aquí Porque hice foto Hace ya días Que hice foto Pero como no No iba a haceros un vídeo Para deciros Esto no lo compro Dije bueno Cuando consiga otra de las cosas Que me interesen De la colección Pues Les hablo de esto Y así es lo que estoy haciendo ¿Vale? Os comento Se trata de unas pestañas postizas Tienen bastante buena pinta Aunque a mí me parecen Un poquito Como muy sintéticas Pero bueno Pueden estar bien Me parecen bastante caras Porque cuestan 8 euros Y vienen con un delineador Donde tú Te haces el delineado Y después te colocas Las pestañas encima Yo no lo he comprado Porque primero 8 euros Ya sabéis Que me parece muy caro La paletita está Cuesta 6 Esto sí que Os lo recomiendo Si funciona Ahora lo veremos Igual que os recomiendo Esto Que son 7 Incluso las brochas Están bastante bien Quiero decir Yo las cosas que he cogido Así porque he estado segura De decir Esto lo voy a usar Esto me va a gustar ¿Vale? Otras cosas como La máscara de pestañas El lápiz Delineador El labial Y los esmaltes Y esas cosas Pues ya os dije que no Porque realmente No ¿Vale? Bueno Como os comentaba Lo que no he comprado Eso Las pestañas Que las tenéis aquí En la fotografía Como podéis ver Vienen en un estuchito Bueno En una cajita Son Un par de pestañas Con un delineador Que es como si tuviera ya El pegamento Para ponerlas ¿No? Os comento Yo no las he comprado Porque yo realmente Tengo pegamento de pestañas Tengo muchas pestañas Y tengo también Este de aquí Que lo compré en Aliexpress Que es monísimo Me costó Baratísimo Y esto es exactamente Lo mismo que Que esto de Mercadona ¿Vale? Es un delineador ¿Vale? Que tú te lo pones así Y luego Te lo pones así No Aquí no Te lo pones aquí Bueno Te lo pones en el ojo Y después tú Pegas tus pestañas postizas Yo tengo muchas pestañas postizas Pero una de las que más me gustan Son estas Que también son de Aliexpress Que son unas pestañas Que son como si fueran Yo le digo de muñeca Pero bueno También tengo las de Goti Que no las he utilizado Que están ahí detrás En la caja de la colección Y ni las he usado Y estas tampoco las he usado ¿Vale? Os las voy a sacar Para que las veáis Yo les corté un trocito Porque eran muy largas Y son este tipo de pestaña ¿Vale? El de Mercadona Es un tipo de pestaña Que ahora os enseñaré Porque las de Ardell Se parecen bastante ¿Veis? Este tipo de pestaña A ver si lo veis Este tipo de pestaña Así como cruzadito ¿Vale? Esta yo algunas veces Me la he puesto para grabar Y Queda muy bien ¿Vale? Y pues tú pones El pegamento este Y luego pegas la pestaña Encima ¿Vale? Para que veáis que se pega ¿Veis? Se queda pegado Este lápiz De verdad que A mí me dejó alucinado Porque es muy bonito Con su brillantina Que yo soy muy hurraca Y se queda pegado No se mueve Mirad ¿Vale? Mirad ¿Veis como se pega? No os engaño Entonces yo dije Bueno Yo ya tengo esto Y no me interesa Las de Mercadona Se parecen un poquito A estas ¿Vale? Quizás son un poco más Están recortadas más así Son un poco más cortas Pero bueno Yo tengo estas también Sin estrenar Tengo más Por aquí Por los cajones Tengo las de Goti Que no Que no Que no Que no Así que me quedo con estas De Aliexpress Pues bueno Si me quiero poner pestañas Pues me pongo estas Y os digo que esto pega Super bien Bueno Voy a dejar de hablar Que quiero haceros un pequeño look Con esta paletita Para probarla Y para deciros Mis primeras impresiones Sobre esta paleta ¿Vale? Otra cosa también Esta de aquí Esta brocha de aquí Que es así como Que os enseñé Que es como así biseladita Me va muy bien Y os lo comento Por si alguien lo quiere usar Como tip Para ponerme el corrector Para Para el corrector Aquí debajo del ojo Oye Es muy suave Y la he estado utilizando para eso Os lo digo por si Alguien le puede interesar Bueno Vamos allá con el look A ver La primera que vamos a poner Voy a hacer como una Llevo un poco de Painterly Y ya llevo el delineado De hecho Porque es lo que me he hecho esta mañana ¿Vale? Llevo el paint pot este de MAC Como base ¿Vale? Y me voy a poner Un poquito de esta Eh Un pequeño Son 0,60 gramos Voy a poner un poquito de esta Sombrita Así Para dar un poquito de De luz Por aquí Acabo de limpiar Las brochas Y aún están un poco Húmedas Ay madre mía Voy a hacer aquí Un desastre Total Así que no sé Si las voy a poder usar A ver Esta parece que está seca Pero la otra no Vale Ahora Voy a utilizar El marroncito este Para hacer un poco de Como de transición Así Es que es un poco oscuro Para eso Pero bueno Voy a intentar A ver Es que con este espejito Si te puedes mirar Bueno Más o menos Más o menos Te puedes mirar un poquito Pero es un poquito Cortito para Vale Voy a Oscurezco un poco Este ladito Y ahora Hago lo mismo Con este Ya os dije Que es un poquito Dura esta Para difuminar Difumina Pero Yo prefiero Una brocha Un poco más Sabéis así Como más De esto Porque yo veo Que esto Me lo difumina mejor ¿Veis? Esto lo difumina Mucho mejor Queda muy bonito Más difuminado Ese de cuesta Ese pincel Le cuesta un poco Difuminar Es demasiado tieso Vale Y ahora voy a poner La sombra Bueno Bueno Este planito Es que no está seco Del todo Voy a coger otro Que redondito Voy a utilizar La roja Esta roja de aquí Es que me gustaba Esa roja Es una de las que más Me ha llamado la atención Pero también quiero luego Probar ¡Uh! Pimienta Montone ¿Vale? ¿Me gusta en el ojo? Sí, sí Sí, sí A mí estos tonos Me gustan mucho Estos tonos Así muy rojos Y así Marrocitos Rojizos Me encantan Me encantan Me encantan Me parece que Queda muy bien Oye, la pigmentación Bien, ¿eh? Bien Vamos como la calidad Del iluminador Este año No me puedo quejar Con la colección de Navidad Sé que tiene que venir Una paleta más grande He oído He oído No me lo ha dicho nadie Lo he oído en algún vídeo De alguien Y veremos Y veremos Oye, pero esta pequeñita El año pasado No me gustaron Aquellas redonditas Que se llamaban Supreme No las compré Porque No me gustaron No las compré Ni cuando estaban rebajadas Imaginaros No me gustaron No me gustaron Los colores Y no me gustó En sí la paleta Así que tampoco la cogí ¿Vale? Estoy haciendo Quien inventó Un poco extraño Pero vosotras No os preocupéis Me estoy yendo a No, mía Está muy raro Me he hecho Quien inventó Muy raro Pero bueno No pasa nada Porque ahora Volvamos a coger El marrón ¿Sabéis? Un poquito de marrón Y luego lo vamos a dar así Y ya está ¿Veis? Lo difuminamos Al segundo Aunque es demasiado marrón Pero bueno No pasa nada También se le puede aclarar Con la del lado ¿Vale? Oye La verdad es que Se trabajan Oye Digo Oye Se trabajan súper bien Y tienen una pigmentación Que yo No me lo esperaba Para una paletita De 6 euros Del señor Mercadona No me lo esperaba Bueno Ha quedado un poco extraño Pero no pasa nada Oye Aquí era cuestión De inventar Ahora voy a utilizar Esta así brillantita Para La tercera Para Darle un poquito De luz aquí Que me he comido Todo el Con el rojo Y todo eso Me he comido Todo el vainilla Pero bueno El vainilla Era para hacer Una base Simplemente Oye Un poco raro Pero es lo que tiene Improvisar Es lo que tiene Improvisar Voy a usar Esta Voy a utilizar Voy a aclarar Un poco Con la vainilla A ver Qué pasa Nada Inventos míos Voy a aclarar Aquí un poco Ya está ¿Veis? No pasa nada Se aclarar Y punto Pelota Un poquito Más clarito Que quedará Más chulo Como más Discretito Entre otras cosas Vaya Sí Discretito Vaya Y ahora Voy a utilizar A ver cuál Esta también Me gusta mucho Que ya sabéis Que soy mucho De esos colores Y para eso Necesito Una brochita Planita Vale Y lo voy a poner Lo quería poner En el centro Del Justo en el centro Del párpado Sin comerme todo el rojo ¿Vale? Solo en el centro Para dar como Un toquecito De lucecita Ahí ¿Vale? ¿Veis? Así en el centro Oye Muy bien Así da un toque Con más de luz Pero oye ¿Cómo que oye? Sí Me han dejado Flipando Estas sombras Yo no me lo esperaba Muy bien Señor Deli Plus Diez puntos A ver Y ahora Voy a hacer Como una especie De delineado Voy a utilizar Esta gris Como llevo Me voy a repasar El lápiz De aquí abajo Es que con este espejito No me veo nada Me voy a repasar El lápiz De aquí abajo El lápiz negro Y lo voy a remarcar Todo con esa sombra Por debajo Para que quede Como más Ahumadito Pues voy a utilizar Esta negra A ver Voy a coger la paletita Además que la veo Muy versátil Para poderla llevar Para todos lados Porque te coges Estas tres sombras Del principio Estas tres Para hacer un look natural Así en plan Rápido Y oye Que sí Que sí A ver Uh Pues sí que es negra Oye También pigmenta Bastante Sí, sí Esto es un truquito También para que Podáis sellar El lápiz de ojos Vale Ya os lo digo Por si no sabéis Oye Pues fuera cachondeo Que Pigmenta un montón Y es muy negra Yo aquí la había Subestimado aquí A la señora sombra Qué bonito Le voy a repasar El delineado Que ya tenía Que no se ha ido Por suerte Bueno claro Era imposible Que se fuera Porque son delineados De MAC Y los delineados Y los delineados Así Oye pues muy bonito Me gusta Oye me gusta El look ha quedado Así un poco gótico Pero está chulo No os digo nada Sí Luego la queréis Si luego queréis Un poquito ¿Cómo se dice esto? Porque decís Es que me ha quedado Demasiado negro Porque sí que es verdad Que queda muy negro Pues cogemos la marrón Otra vez La marrón oscura esta Que está muy bien esta sombra Me gusta Y le damos así un poco Sobre todo por este lado de aquí Y le rebajamos un poquito el tono Como he hecho con la clarita Y con la marrón oscura ¿Vale? Es que esto de inventar A mí me encanta esto de inventar Así Sin pensar Vale Y con la misma brochita esta Que la limpio ahí Voy a utilizar Esta de aquí También para utilizar otra más Esta de aquí Que también es como Un poco cremosita Tiene una textura Muy ¿Veis? Y la voy a poner Como no Aquí Para que me dé un punto de luz Pero grande Un poquito más Tiene una textura rara esta Es como Un poquito Me atrevería a decir Salvando las distancias Es un poquito como Las diamantes de De la paleta de Diana Que me gusta tanto ¿Vale? Es un poquito esa textura Para que me entendáis Oye Pues sí Ha quedado Ha quedado chulo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y oye ¿Por qué no le ponemos Las pestañas Para acabar de hacer Un look así dramático? Bueno Eso sí me da tiempo Porque tengo que ir a buscar a Abril Voy a probar Simplemente para que veáis Que realmente Poner unas pestañas Con este tipo de rotulador Como el de Mercadona Pues es bastante más sencillo Que con el pegamento Pero bueno De todas formas No me han quedado bien puestas Porque de aquí Ya me están despegando Pero bueno No importa Porque con el viento que hace No voy a salir con estas pestañas Porque voy a volar Pero era para que vierais el efecto ¿Vale? Ya sé que están mal pegadas Pero no hay ningún problema Solo es para que veráis Que Cómo queda el look Con las pestañas Y sin las pestañas ¿Vale? Bueno Me las voy a quitar Porque me molestan un montón Hay que tener más paciencia Para volar las pestañas De todas formas Me gusta mucho Cómo me ha quedado el look Está guapísimo A mí me gusta Conclusión final De la paleta Así Con las sombritas Que hemos probado Tengo que decir Que le doy Una muy buena nota Por 6 euros Es que me ha dejado alucinada No sé de duración Porque claro Me acabo de hacer el look Ahora mismo Y luego a la tarde Editaré Dentro de un ratito En cuanto traiga a Abril a comer Y no sabría deciros De duración Pero la pigmentación La calidad De la sombra En sí De otras sombras Que yo he tocado De Mercadona Que he tocado muchísimas Por no decir casi todas Me ha gustado mucho Ha sido Pues igual Que lo dije Con el iluminador Que me está gustando mucho Lo estoy utilizando Todos los días Esta paleta Le voy a sacar Mucho juego Sí, sí, sí Y los colores Me parecen Preciosos Pues nada más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Aquí el look improvisado Os mando Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Que me podéis dar un like Os podéis suscribir Al final del vídeo De la carita Que salgo con Abril Que ya sabéis Que Youtube No me quiere No me quiere No me quiere Pero vosotros sí Así que Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos Muy prontito En un próximo vídeo Chao Qué guay 6 euros Bien gastados Bien 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 Gracias por ver el video